Bueno, buenas tardes a todos. Qué difícil hablar a 20 minutos de un partido que nos deja fuera o no de un mundial. Digo, es como el peor contexto. Llegar para acá estuvo complejo, además. Las oficinas están cerca, camino a la bombonera. Así que estaba complejo el tránsito también. Igualmente no quería dejar de pasar a saludarles, agradecerles a Manuel y a Ana, no solamente por haberme invitado, sino por generar este espacio y trabajar permanentemente por la educación. Ustedes saben que siempre, repito, que es muy difícil trabajar y tratar de transformar los espacios educativos. Y que también sabemos y sostenemos que el Estado solo no puede y que el Estado y las políticas son más fuertes cuando la sociedad civil, el sector privado y el Estado trabajan en conjunto. Así que gracias por el esfuerzo de todos los días. No quiero hacerlo largo porque todos queremos ir al partido, pero quería contarles cuál es nuestra visión, cuáles son algunas de las cosas que estamos trabajando fuerte con Horacio, con el jefe de gobierno acá en la ciudad. Y cuando venía para acá, trabada ahí en el tránsito, justo aproveché para mirar un poco Facebook, que nunca tengo mucho tiempo, y me entró, vieron que Facebook recuerda cosas de años anteriores, hace dos años, y trae como imágenes. Y me trajo una foto del año pasado, justo a esta fecha, que me saqué con Lucas, perdón, con Marcos, que es un chico ex-alumno del Otto Krause, que ganó el año pasado, y por eso fui a conocerlo, una medalla de bronce en las Olimpiadas Internacionales de Química. Era su tercera Olimpiada, su tercera medalla internacional, la sexta, si contábamos todas las medallas que había ganado también acá en la Argentina. Su mamá es peluquera, su papá no vivió con ellos, con ella y su hermano, con él y su hermana, perdón. Él está estudiando ahora, becado en el ITBA para ser ingeniero, trabaja como, da clases, trabaja como docente en un secundario público de la ciudad para pagarse también sus estudios. Y además del tiempo que tenía dentro de la escuela para formarse, para prepararse para las Olimpiadas con sus compañeros, todos los domingos durante más de dos años iba a la esquina de la casa de Susana Palomino, su docente de química en el Otto Krause, porque en el McDonald's de la esquina de la casa de Susana había un pelotero, entonces Susana llevaba a su hijo, lavaba su culpa de mamá que trabaja mucho con su hijo en el pelotero y ella podía seguir preparando a los estudiantes los domingos para que fueran mejores alumnos y tuvieran mejores resultados. Estos dos ejemplos de un estudiante y una buena docente en la ciudad se repiten todo el tiempo en miles y miles de casos de docentes y estudiantes que potencian su talento, que crean, que generan ideas que no dejan de sorprendernos todo el tiempo. Nosotros estamos convencidos que la principal ventaja competitiva que tiene la ciudad de Buenos Aires es el talento, la creatividad y la capacidad de trabajo de nuestra gente. Y estamos convencidos, además, que en la escuela todavía tenemos mucho por hacer, mucho terreno por ganar para seguir potenciando el talento de nuestros estudiantes. Los que estamos acá por promedio de edad, salvo ellos dos que veo que son muy jóvenes, todos los demás transitamos dos siglos, ¿no? Hemos vivido siglo XX, siglo XXI, y pudimos ver toda la transformación de este pasaje increíble del mundo analógico al mundo digital. Y lo que eso está cambiando, no solamente por cómo se produce la información y la velocidad con la que se produce, cómo la tecnología cambia la forma de producir bienes y servicios, sino también cómo cambia nuestra forma de relacionarnos. ¿Cuántos de acá que estamos hoy dejamos de llamar por teléfono porque mandamos mensajes de WhatsApp, ¿no? Y eso cambia la forma en que interactuamos los seres humanos. Eso por ahí no está tan bueno. Pero también, ¿cuántos de acá hemos recuperado gente conocida que hacía mucho tiempo que no veíamos porque nos hicimos amigos en Facebook? La tecnología cambia las relaciones sociales, las relaciones entre los seres humanos y también cambia las formas de producción. Y en este escenario, la escuela tiene que formar chicos para un mundo del trabajo que no conocemos. Los chicos que empezaron Jardín de Infantes este año, terminan su educación obligatoria en el 2030. ¿Alguno se puede imaginar cómo van a ser los teléfonos celulares en el 2030? ¿Cómo nos vamos a comunicar en ese momento? ¿Qué trabajo van a tener estos chicos? ¿Qué trabajo va a tener Santi y mi hijo de 8 años? Y la escuela tiene que formar para ese mundo del trabajo que no conocemos, para ese mundo de la educación superior que probablemente desarrolle carreras que hoy no existen. Tenemos que formar a chicos que van a tener que adaptarse, donde la principal competencia que van a tener que desarrollar es esto de poder aprender a aprender a aprender y la escuela hoy, no solamente en la ciudad, en la Argentina, en gran parte del mundo, aún muchos de esos lugares a los que queremos parecernos, la escuela sigue formando millennials, chicos cableados en el siglo XXI, con estructuras, con recursos, con herramientas del siglo XIX. El desafío que tenemos en la ciudad y que venimos trabajando hace 10 años es que la escuela siga siendo un lugar que genere herramientas para que los chicos cumplan su sueño el día de mañana. Y estamos trabajando en muchos ejes, pero hay 3 que son fundamentales para nosotros. En primer lugar, y no por orden de prioridad, sino para contarlo de alguna manera, la educación digital. Estamos convencidos que los lenguajes de programación son el inglés de nuestra época. Todos fuimos a estudiar inglés porque mamá nos decía que íbamos a conseguir mejores trabajos y sabíamos hablar inglés o no. Nosotros estamos convencidos que el lenguaje de programación va a ser el diferencial el día de mañana para conseguir mejores trabajos. Y así como hace 10 años en la ciudad decimos orgullosos que los chicos de las escuelas públicas aprenden inglés desde el primer grado, estamos encarando el desafío para poder decir que en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas públicas, los chicos aprenden a programar desde los 5 años. Y por eso empezamos con la educación digital este año desde el Jardín de Infantes. Y todos los jardines están recibiendo un atelier digital, que es un carro, que tiene tablets, tiene una notebook, tiene conectividad, tiene proyectores, y estamos estudiando sensores para agregarles y mejorar la experiencia educativa. Ahora, no es solamente la entrega de la tecnología, es un concepto, es un atelier digital, porque queremos que los chicos se incorporen al mundo de la tecnología desde el juego, desde el descubrimiento, desde la creatividad, porque ya aprendimos todo este tiempo que no alcanza con enseñar computación, no alcanza con formar usuarios digitales. Tenemos que crear creadores de tecnología, tenemos que formar generadores de información, no solo consumidores. Y para crear esta cultura digital, también en el Jardín de Infantes estamos incorporando facilitadores digitales que ayuden a los docentes a transitar este proceso, a crear las distintas dinámicas de juego para que realmente no sea solo llegar y apretar botones, sino que sea una experiencia formativa real. Y para que los docentes no se sientan solos en este proceso de transición entre lo analógico y lo digital. Cuando los chicos llegan a la primaria, continuamos con el plan Sarmiento, que empezó hace varios años Esteban Bullrich cuando era ministro, y todos los chicos reciben un dispositivo con acceso a internet, estamos poniendo fibra óptica en todos los edificios escolares para que la conectividad realmente sea buena, que tenga cobertura, pero que sea veloz también. Y los chicos empiezan a trabajar desde el primer grado con lenguaje de programación y con robótica. Y a medida que van pasando los grados, van sumando complejidad en el pensamiento computacional. Y también hay facilitadores digitales que acompañan a los docentes para este proceso. En la secundaria, este año también sumamos más horas de estímulo con el uso de tecnologías. Todas las escuelas que están sumando jornada extendida para primer y segundo año, tienen cinco horas más de educación digital en la jornada extendida. Y el año pasado empezamos un programa que la verdad nos llena de entusiasmo, que se llama Aprende Programando, porque lo que veíamos era que en la ciudad se estaban radicando muchas empresas tecnológicas a partir del polo tecnológico en Parque Patricios. Había muchas empresas del mundo del software que venían a instalarse en la capital y que buscaban perfiles profesionales que no estaban en la ciudad, que no había, todos hablan distintos números, algunos dicen 3.000, 5.000 puestos de trabajo que quedaban vacantes porque no tenían los perfiles para poder ocuparlos. Y en nuestras escuelas los chicos terminaban quinto año diciendo que querían seguir estudiando psicología, administración, derecho, y muy pocos elegían las carreras vinculadas con la tecnología. Entonces, este programa, que es para cuarto y quinto año del secundario, es un cuatrimestre donde los chicos a través de lenguajes que para ellos son conocidos, las aplicaciones de los teléfonos, el diseño de páginas web, empiezan a vivir la tecnología como una posible carrera, como un posible futuro. Es un semillero para que los chicos quieran elegir carreras vinculadas con la tecnología. Y además, en este concepto de aprender a lo largo de toda la vida, entendimos que también hay un montón de adultos que tienen trabajos que quizás ya no van a tener la misma demanda, o que necesitan reinsertarse en el mercado laboral desde otro lugar. Y como hay un campo muy, muy rico para insertarse en las tecnologías y en todo el mundo del software, armamos un programa con el Ministerio de Modernización que es un trayecto formativo de 10 meses, donde se pueden, los adultos o jóvenes con secundario terminado, pueden recibirse de programadores e insertarse a trabajar en cualquiera de estas empresas de la industria del software. El segundo eje fundamental con el que estamos trabajando para que la escuela no se quede atrás en esto de potenciar talentos, tiene que ver con la capacitación continua de los docentes. Obviamente tenemos el compromiso y estamos trabajando para que en estos cuatro años de gestión, el 100% de los docentes tengan capacitación sobre el uso de tecnologías. Pero eso no es solamente enseñarles a usar plataformas. Ustedes saben que la educación mediada por tecnología supone una posición distinta del docente frente al estudiante, supone una posición distinta del docente frente al conocimiento. Y ese reentrenamiento es muy importante para poder acompañar a los millennials en el proceso de acercamiento al conocimiento. Y además empezamos este año, febrero, capacitando de forma masiva e intensiva a 10.000 docentes de primaria en el mes de febrero, en esos 15 días que nos quedaban antes de que los chicos vengan a la escuela. Y la verdad que fue una muy buena experiencia. Y también empezamos este año un programa que llamamos Entre Maestros, donde todos los docentes de primaria están recibiendo dos horas y media de capacitación semanal, obligatoria, en servicio, en nuestras escuelas. Y la verdad que eso también está marcando la diferencia porque es entre colegas. No es que ellos tienen que ir a un instituto, sino que es en las escuelas, es en servicio y además ahora les suma puntaje. Los ayuda a crecer en su carrera. Y en esta línea, para que todos compartimos el objetivo de aprender a lo largo de toda la vida, también cambiamos el régimen de puntaje docente. Definimos que los cursos prioritarios, que suman puntos para poder crecer en la carrera docente, los definimos en función de la información que obtuvimos en las evaluaciones nacionales y las propias. Ahí es donde identificamos cuáles eran los puntos que teníamos que reforzar en los procesos de enseñanza. Y sobre esos puntos armamos un plan de capacitación trianual. Y este es el que define cuáles son las prioridades que van a sumar más puntajes. Y estos puntos tienen una validez de cinco años. A los cinco años necesitan volver a hacer más cursos para poder seguir creciendo y continuar a lo largo de su carrera. Porque capacitarse a lo largo de toda la vida es importante. Y el tercer punto fundamental que queremos para que la escuela sea potenciadora de talentos es más horas de clase. Simplemente eso, más horas de clase. Por eso el año pasado lanzamos la jornada extendida, donde los chicos de sexto y séptimo grado, primer y segundo año, los cuatro años que todos los que están acá seguramente saben son los años más críticos para el abandono, para la repitencia. En esos cuatro años hay más horas de clase para los chicos. Los chicos de primaria, sexto y séptimo grado de jornada simple, ahora tienen nueve horas más de clase. Y los de primero y segundo año tienen cinco horas más de clase. Y además, como este tránsito de la primaria a la secundaria en esta edad también es crítica, agregamos diez días más para los que inician primer año. Y este año por primera vez los chicos que ingresaron, los 20.000 chicos que empezaron primer año en las escuelas públicas de la ciudad, tuvieron diez días más de clase. Estamos convencidos que más escuela siempre es una mejor solución. Y estos son algunos de los ejes. Pero lo importante es el concepto que hay atrás y la confianza que tenemos como gobierno en la educación pública y en el rol que va a tener para el desarrollo de la ciudad y el desarrollo de cada una de las personas. Nosotros tenemos que plantearnos el desafío, los que trabajamos en educación, de estar a la altura de este momento histórico, de este momento de transformación. Y tener el coraje para tomar las decisiones que a veces nos sacan de los lugares de comodidad, de los lugares donde cómo aprendimos, cómo aprendimos a enseñar. Pero tiene que ver con la época y tiene que ver con la apuesta al futuro de verdad. Y nosotros apostamos por la escuela pública. Así que les agradezco a ustedes que también le dedican tiempo y hacen y dicen por la educación. Y espero que nos encontremos juntos en todos los desafíos que quedan por delante para seguir apostando por la transformación y el cambio en la educación pública. Muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!